La Universidad de Costa Rica es una de las más reconocidas de América Latina. Para mantenerse vigente, moderna, con capacidad para responder a los retos de crecimiento y accesible a todo tipo de poblaciones, debe invertir constantemente en mejorar su infraestructura. Muchos de los edificios que fueron parte de los primeros años de la Universidad ya agotaron su vida útil. El impacto de todo lo que es voz, datos, eléctrico y mecánico es totalmente diferente a como se diseñaba hace 50 o 60 años. Los requerimientos de redes, de todo ese tipo de cosas, son muchísimo más fuertes. Bueno, eran inexistentes en ese momento y son un requerimiento muy importante y básico en los edificios actuales. Aparte de eso, ahora hay reglamentaciones muchísimo más estrictas en la parte sísmica, en la parte de seguridad humana y sobre todo en el cumplimiento de la Ley 7600. La institución ha puesto especial énfasis en la construcción de residencias estudiantiles, el hogar académico de muchos y muchas estudiantes. Por ello, la Universidad siempre ha buscado su renovación, con espacios que permitan desarrollar habilidades para la vida y favorecer la estabilidad emocional, social y académica. Edificios que económicamente sean viables, que no sean de caro mantenimiento, edificios que puedan reciclar el agua, que podamos utilizar energías solares, todo eso lo estamos tomando en cuenta ahora y sobre todo que tengan sistemas de ventilación pasivos. Es decir, que se ventilen solitos sin necesidad de sistemas de aire acondicionado en donde no sea estrictamente necesario. La renovación de la infraestructura universitaria es uno de los más grandes retos de los próximos años. Mantendremos la tendencia de edificios innovadores con componentes del sistema arquitectónico que humanizan el espacio, con ambientes intelectuales que estimulen la implementación de nuevas tendencias y orientaciones para los procesos académicos y para la convivencia estudiantil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!